¡Música! Caixo y bienvenidas a este nuevo programa, El Caledoscopio. Un programa en el que a través de tertulias profundizaremos en temáticas de actualidad desde enfoque feministas internacionalistas y diversos. En este programa queremos dar un repaso a las noticias que hemos considerado más destacadas del 2018. Noticias variadas, algunas ilusionantes, pero realmente la mayoría nada alentadoras. Para hacer este recorrido contamos con dos personas, que cada una desde su punto de vista consideramos que pueden dar una lectura a cada temática diferente y a las que agradecemos profundamente que hayan aceptado nuestra invitación en estas fechas. Con nosotras tenemos a Yule Goicoechea, Yule, feminista, profesora en la Universidad del País Vasco. Se doctoró de filosofía y recientemente ha escrito un libro, Privatizar la democracia, que recomendamos que leáis. Por otro lado tenemos a Iñaki Soto, director de Gara, también filósofo, parece que el día hoy va de filosofía. Y bueno, con ellos dos compartiremos los siguientes temas. Antes de empezar, nosotras hemos elegido cinco temas que nos han parecido interesantes para los ámbitos en los que nos movemos. Pero bueno, igual vosotras tenéis otra idea, así que me gustaría que nos comentarais cuál es la noticia más destacable del 2018. Bueno, hay muchas, ¿no? Yo destacaría la huelga feminista, que ha sido internacional, aunque ha sido muy potente en Euskal Herria, también a nivel internacional. Era la primera vez que se hacía una huelga con tantos países y tantos movimientos, digamos, diversos de mujeres que hayan participado. ¿Y tú, Iñaki? No estoy de acuerdo con Yule. Creo que ese es el elemento más reseñable del año. Pero por decir otro, diría que hay una marejada de fondo dentro de la izquierda, y en concreto de la izquierda europea, estamos mirando la ultraderecha, pero creo que también hay cosas interesantes a nivel de la izquierda. Me parece que hay cosas, hay debates interesantes que no creo que vayan a sus frutos quizás en 2019, pero que sí que van a marcar los que son los debates de la izquierda en los próximos años. Me refiero desde lo que estamos viendo con Corbyn y Momentum, hasta la realidad con la que nos hemos topado en Grecia, o incluso desde un punto de vista de izquierda, lo que ha ocurrido en Cataluña. Con lo cual, me parece que hay debates ideológicos que son potentes, a los que por mirar demasiado a la ultraderecha no estamos mirando desde la izquierda. Bueno, es interesante que habéis elegido dos temas positivos. Nosotras no hemos ido por ahí, pero bueno, vamos a ver si le sacamos el lado positivo a todo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Andalucía. Las elecciones del pasado 2 de diciembre han arrojado un resultado que complica la gobernabilidad y bueno, los partidos, o sea, el partido que llevaba 36 años en el poder, el PSOE, de repente se encuentra con un panorama donde entra un quinto elemento de ultraderecha, Vox. Vamos a escuchar una entrevista que se le hizo en el boulevard de ITV Radio Euskadi a Julio Anguita y comentamos. Bueno, buenos días. Oiga, ¿hay 400.000 fascistas en Andalucía? No, mire, es que se es muy ligero con la utilización de los calificativos. En Andalucía lo que hay es una población que se encuentra desesperada. Por una parte, porque confió excesivamente en los milagros que podían venir de parte de, supuestamente, la izquierda. En segundo lugar, porque todavía sigue imperando, no solamente en Andalucía, y en otras partes de España, en mayor o menor escala, lo que llamamos el franquismo sociológico, es decir, la cuestión de los símbolos, los desfiles militares con cabla incluida, la facilidad o el no gustar a pensar, sino rápidamente quiere soluciones inmediatas. Ahí pueden anidar actitudes que, junto con el racismo y una incipiente xenofobia, conducen a esta mezcla que ha salido a través del partido de Vox. Pero 300.000 fascistas, no, créame. El fascismo es mucho más peligroso, mucho más serio. Tiene toda una articulación, un conjunto, una teoría política, que no se da en estos casos. Que aquí puede empezar a surgir, de acuerdo, pero ahora mismo, no. Hablemos de extrema derecha y de gente bastante despistada, pero que le han fallado o le hemos fallado. Bueno, como habéis escuchado, no considera que está llegando el fascismo, sino que es gente que no tiene una teoría política detrás, que le han fallado. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis de estas declaraciones? A ver, no sé. Yo es que, con estas cosas, yo no sé si es correcto o no es correcto en el sentido político llamar a la gente que vuelta a fascismo fascistas. No lo sé. Ahora, en principio, quiero decir, si votas a fascismo, pues eres fascista. Quiero decir, porque poner la excusa de que es gente desesperada, ya bueno, gente desesperada hay en muchas partes. Entre otras, las mujeres están muy desesperadas en muchas partes y no votan fascismo. Entonces, quiero decir, con eso, también es verdad lo que dice. Es decir, cuidado con esa terminología, porque muchas veces le haces el juego al bando contrario en ese sentido. Pero bueno, tampoco hay que desideologizar las cosas. En principio, que se haya votado a Vox implica que sí que hay una expansión de la ultraderecha y el fascismo es parte de una ultraderecha. Quiero decir, muchas veces se diferencia la ultraderecha del fascismo como si fuera ultra-ultraderecha. Pero es que, en este sentido, si llegamos así, sigamos así, no llegamos nunca al fascismo. Entonces, yo creo que, bueno, es preocupante y que, además, también hay, de alguna forma, decir que la gente que vota a Vox no es porque tenga una teoría política determinada o articulada, bueno, ni la gente que votaba al nazismo. Pero es igual de peligroso, ¿no? Pero es igual de peligroso, quiero decir. Yo, es difícil de establecer, pero seguramente, por cuestiones poblacionales, en Andalucía hay a 400.000 fascistas. No quiere decir que sean los que han votado a Vox. No quiere decir que sean los que han votado a Vox. Pero, les llamemos o no fascistas, y el debate debería ser si es inteligente o no llamarles fascistas, creo que lo que quiere decir Anguita tiene un sentido de, cuidado, vamos a pensar en que esto tiene que ver también una autocrítica de lo que ha hecho y lo que no ha hecho la izquierda, pero es lo mismo, ¿no? ¿Hasta dónde metes a la izquierda? Él, en este análisis, estaba metiendo al PSOE. Y si lo comparas con Vox, pues entonces, claro, seguramente sí será izquierda. En términos posicionales, pero en términos ideológicos, Susana Diez, en muchos elementos, tiene cuestiones de un grado de autoritarismo que no creo que sean aceptables en un movimiento por la emancipación, que es lo que tiene que ser la izquierda. Con lo cual, hay dos partes. Una es analítica, y es... En el Estado español existe una cultura política que es profundamente antidemocrática, que tiene una conexión de genealogía política con el franquismo y con el falangismo, que ha perdurado a través de estructuras políticas que se han blanqueado con la transición, y eso, además, se ha generado en un sistema asimétrico socioeconómicamente, que ha castigado particularmente a unos territorios. Y ha generado, además, una cultura muy corrupta, con lo cual, además, se ha desarrollado en términos victimistas respecto a los demás. Y eso, al cabo de los años, es fácil que derive en un voto protesta que, si no se articula desde posiciones emancipadoras, se articula desde posiciones de ley y orden. En un punto de vista muy... Además, en su caso, Montaraz, que es lo que tiene Vox. Con lo cual, ellos les han dado una alternativa y la izquierda no se la ha dado. O no la ha estructurado. Hay que ver también eso cómo se desarrolla luego en términos de poder. Yo no tengo tan claro qué es lo que va a pasar. Pero sí que es peligroso, y hay una parte en la que en el análisis Anguita puede tener razón, otra parte en la que, en términos políticos, deberíamos acordar cómo reaccionamos ante este fenómeno para no darle alas, pero hay otra parte en la que hace falta una autocrítica muy seria y tiene que ver con lo que es el régimen del 78 y con la manera que se ha permitido que se llegue hasta aquí y que se pueda ir mucho más allá. Y eso Anguita también lo sabe. Y de eso, Anguita también tiene alguna parte de responsabilidad. Vamos con el segundo corte de esta entrevista. ¿Y en España cuál es usted la lectura que hace? Porque la impresión es que el viento que ha empezado a soplar ahora en Andalucía podría ir hacia el norte. Podría, podría ir hacia el norte, pero claro, podría ir hacia el norte si estamos todos metidos dentro del mismo hábitat político, diciendo casi las mismas cosas, insultándonos en el Congreso de los Diputados, planteando cuestiones secundarias o totalmente baladíes y también determinados medios de comunicación fijándose en esas cosas baladíes sin importancia y hurtando la información sobre los debates serios. Es decir, estamos en una época de frivolización por muchas razones. Una de ellas es el mercado, hay que vender como sea. Y lo que hace falta de la izquierda es que se deje de frivolidades y empiece a hablar de problemas que afectan a la gente. Y sobre todo, ante un problema gravísimo que está ahí, que es el problema del pico del petróleo. Y el segundo problema que está ahí y que nadie quiere hablar es la cuestión de la juventud. ¿Cuál es el proyecto de país para dentro de 40 años? Fíjese que lejos lo pongo. ¿Qué pensión van a cobrar los actuales jóvenes? Es que esto es dramático, es gravísimo. Con un país que se ha quedado sin tejido productivo, solamente tenemos el tejido productivo, el turismo. Bueno, la pregunta y la respuesta me tienen. Tampoco ha contestado exactamente a lo que le han preguntado. ¿Vosotras creéis que es un hecho aislado, que es algo que puede ir agrandándose, que puede subir hacia el norte, este tipo de fascismo, o ultraderecha, como queramos llamar, y cuáles serían las razones, si así lo veis? Esto viene del norte. Es que viene de Europa. Es que viene de Europa. El aislacionismo español me parece una cosa terrible, aparte de otro tipo de cuestiones. Y luego la reflexión que hace Anguita entiendo que se corresponde con la realidad de Granada, quizás, pero no se corresponde con la realidad de... De lo que él llama el norte. De lo que él llama el norte de su norte, del norte de Granada. Lo cual no nos debe llevar a una autocomplacencia. Esto es una cosa que llevo muy mal con los vascos, es esta idea de estar permanentemente comparando con los españoles, de tal manera que salimos campeones en ese esquema de cabeza de ratón. Yo no veo eso. Pero sí que es un poco curioso plantear como... El esquema... No se puede aceptar el esquema de reconquista de Abascal. No se puede aceptar. Porque lo que está pasando en términos de ultraderecha y en términos de reaccionarismo, es un fenómeno global. Que en el caso español tiene particularidades que se dan, insisto, que tienen que ver con la genealogía franquista y falangista de lo que ha sido la derecha en este Estado. Y lo que ha supuesto eso en el régimen del 78. Y la crisis en la que está también. Es decir, porque tenemos que ver también esa otra parte. Esto sucede en esta forma, en gran medida, porque el régimen del 78 no aguanta más. Se le ven las costuras y eso le hace que esto se salga de esta manera en términos también de miedo y que la gente se agarre a eso. Islamófobo, homófobo y unos cuantos favor más. Italia también es la cuna de Casa Pound, un movimiento neofascista que se extiende como una plaga. Casa Pound es el modelo al que imita Opar Social. Ahora. Hemos realizado una acción de protesta ante la concentración solicitada para apoyar a los refugiados sirios. En verano, un grupo de youtubers nazis con pinta de hipsters se dedicó a hacer el ridículo en un barco cerca de Libia. Defend Europe no... Pero lo cierto es que las autoridades europeas respaldan el discurso de Defend Europe vinculando las ONGs con mafias y casi todos los barcos de rescate. Muy potente, diferentes tradiciones políticas muy potentes en términos emancipatorios. Y eso se ve en la economía, se ve en el feminismo, se ve en términos de democracia y es cierto que tiene limitaciones, pero creo yo que tiene un potencial que puede servir también para ponerle algunas fronteras o algunos límites al fascismo. Eso yo creo que es un fenómeno más general, como hemos dicho, está pasando también en Europa, está pasando en Brasil, etc. Es decir, la ultraderecha y el fascismo en general, bueno, históricamente, y me refiero al siglo XX porque hablar de fascismo en el siglo XV no tiene sentido, pero ¿qué ocurre cuando la población empieza a perder el poder? O sea, eso es así. Entonces, lo que hay que analizar, bueno, empieza a perder el poder y cómo articula y quién articula esa pérdida de poder de la población y ese enfado, ¿no? Pero está claro que esto siempre son, en principio, motivos socioeconómicos. Socioeconómicos, repito, no económicos, sino socioeconómicos. Entonces, me hace gracia, es decir, cuando habla lo de no, es que aquí las reconversiones industriales, oye, perdona, o sea, es que uno de los problemas y está pasando lo que está pasando en las singularidades que tiene el Estado español es que no ha habido reconversión industrial en Andalucía y en grandes partes del Estado español. Y la pregunta es ¿por qué? Es que esa es la pregunta. o sea, ¿por qué no ha habido? Y en otras partes sí ha habido. Y ahí no hay una respuesta única, es decir, no hay una causa única, hay diferentes causas, pero es que yo creo que nunca van a la causa. Y de paso, además, omiten el debate principal que es el tema de qué pasa con la articulación del Estado español, que es un Estado fallido en términos de territorio. O sea, no ya que el régimen está cayendo y ya está dejando, digamos, ver su esqueleto, sino que si tú no das posibilidad de emancipación a los pueblos de España, España no tiene solución. No tiene solución. Porque lo que dice él, porque hay un hábitat diferente, la gente vive en hábitats diferentes en el Estado español. Entonces, cuando dice así en plan general es que no hemos pasado por una reconversión, oiga, perdona, no han pasado ustedes por una reconversión. Y esto tiene que la ultraderecha que viene tiene una determinada forma, ¿no? Y entonces, que es muy relacionada con el nacionalcatolicismo, el franquismo, etc. Entonces, bueno, yo creo que hay una especie de omisión por parte de la izquierda española a hacer una reflexión seria, política y socioeconómica, de por qué pasa lo que pasa. Y ahí, insisto, muchas veces no meten en la dimensión socioeconómica, están todo el rato con la dimensión política y no meten. Es decir, porque el hecho de que haya industria en algunos sitios o que haya habido reconversiones ahí más de más así en ciertos sitios, está relacionado con la movilización que hay en esos sitios también. Es decir, la derecha tiene la izquierda que le corresponde y la izquierda tiene la derecha que le corresponde. Y eso en cada sitio. Por tanto, claro que hay una responsabilidad de la izquierda cuando la derecha se pone muy derecha, pero al revés también. Entonces, bueno, yo creo que necesitan hacer una gran reflexión, digo, porque además Anguita es uno de los autores del artículo que sacaron hace poco, en fin, extraño, cuando menos, sobre el tema de Salvini y de las políticas. Es decir, ahora empiezan a desgranar y de repente como a despolitizar, quieras que no, lo que ha sido toda la vida derecha e izquierda mientras que reivindican otra vez una rearticulación de la izquierda cuando ellos mismos están difuminando el tema de la izquierda y la derecha. Entonces, bueno, yo creo que ya veremos los próximos años, pero desde luego violencia, va a venir mucha violencia porque en Europa ya lo estamos viendo y entonces esto en los próximos años no va a ir a mejor, eso está claro. Quizá luego vaya mejor una vez que vaya a peor, pero bueno, no digo porque es que claro, va a depender mucho de la reflexión que haga la izquierda española en ese sentido. Bueno, vamos a pasar al continente pero vamos a seguir con el mismo debate. Este año nos ha traído dos noticias antagónicas, podemos decir, en Brasil la subida al poder de la otra derecha con Bolsonaro y en México López Obrador que era el primer presidente de izquierdas en la última de los 100 años de México. Bueno, en Latinoamérica el siglo XX, las dos últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por regímenes más de derechas con políticas neoliberales, las dos primeras décadas del siglo XXI podemos decir que subió la izquierda a gobiernos más progresistas en general y bueno, ahora nos encontramos con este contexto en el que dos partidos diferentes suben en dos países importantes de América Latina. ¿Cómo veis el futuro de Latinoamérica? ¿Creéis que esto es una tendencia cual de las dos o cómo estamos valorando esta situación? Yo creo que en los dos casos habría que hacer un análisis concreto porque como hemos visto en el Estado español el totalitarismo brasileño tiene sus propias genealogías también tiene que ver con la cuestión religiosa y tiene que ver con lo que ha sido el golpismo en aquellos y las estructuras de poder y de la misma manera que hacíamos el análisis sobre lo que es las estructuras de poder en el Estado español en la judicatura y demás en el caso brasileño se ha visto muy claro que es un golpe un nuevo modelo de golpes de Estado es decir creo que una de las reflexiones que deberíamos hacer es que hoy por hoy los cambios políticos tanto para bien como para mal pasan necesariamente por las urnas requieren de ese refrendo popular eso no quiere decir que sean democráticos en la manera en la que nosotros lo entendemos en términos de valores pero si en términos formales y eso vale para los golpes de Estado y vale para las revoluciones también yo siempre recuerdo en el caso de la academia yo estudiaba entonces nacionalismo y un académico siempre solía decir lo mismo y es que hay que recordar que los tres países más católicos del mundo por encima del Vaticano son Polonia Croacia y Lituania países en los que durante décadas la religión estuvo prohibida es decir el hecho de negar la realidad no nos hace que esas realidades cambien y es importante que los cambios se acompasen con refrendos no necesariamente en urnas o votando tal y como conocemos aquí sino acompañados de esa realidad social no podemos ser ciegos a esa realidad social eso vale para Brasil y vale para el cambio político el cambio político en Nafarroa por otro lado Bolsonaro tenía más fácil ganar de lo que tenía Obrador López Obrador tenía casi imposible le habían robado ya repetidas veces las elecciones y por otro lado es más fácil con las estructuras de poder tanto concretas en Brasil como globales en las tendencias actuales que Bolsonaro desarrolle su proyecto político que López Obrador pueda revertir el estado fallido de México en manos de las mafias con una cultura política con muchos problemas y con un neoliberalismo que le pilla además en este momento en un sándwich entre lo que tenemos Trump por un lado Canadá un poco más allá con un liberalismo que no va mucho más allá de las buenas palabras y los gestos y al otro lado esa tendencia de Bolsonaro con lo cual hay que ser también realistas lo digo porque en ese análisis que hacías de los años anteriores hemos sido muy críticos y muy gratuitamente críticos con algunos gobiernos de izquierda que creo que en términos históricos si analizamos lo que han hecho a dónde ha llevado a sus sociedades cuáles han sido los debates que han hecho o todas las vidas que han salvado en términos de pobreza estoy hablando por ejemplo del caso concreto de Brasil con el que la izquierda ha sido particularmente despiadada sin tener en cuenta las dimensiones que tiene aquel país y los problemas cómo se pueden solucionar con esas dimensiones pues hay que tenerlo en cuenta creo que es algo que hay que tener muy muy en cuenta si hay añadir simplemente que bueno lo que decíamos con los otros casos vienen épocas de polarización bastante bestia en ese sentido pues porque si aunque se hayan podido conseguir digamos avances súper básicos en el caso de lo que has dicho de Latinoamérica y cuando han estado los gobiernos que han estado desde Hugo Chávez a Lula es decir todos los diferentes gobiernos que han pasado en Latinoamérica los últimos años y la reversión que han hecho además en muchos términos a nivel de lo más básico o sea no morirte de hambre y cómo se le ha dado caña porque aquí metemos otra vez el tema de los medios de comunicación o sea el papel que están tomando jugando los medios de comunicación en esta expansión de la ultraderecha y del fascismo y me da igual cómo le llamen en Brasil está siendo fundacional es una pasada entre otros habrá que hacer y aquí me refiero también al tema de Brasil desde la izquierda la relación que hay con el tema de las redes sociales y con las nuevas técnicas de comunicación o se empieza a poner atención ahí o si no la partida está también perdida porque es de donde están ganando o sea el tema por ejemplo el otro día comíamos con el movimiento sin tierra del PT de Brasil y decía ha ganado Bolsonaro una parte lo tenía más fácil por Whatsapp por muchas cosas pero quiero decir un elemento más es por ejemplo el Whatsapp porque allí todo el mundo ya tiene Whatsapp y todo el mundo digo a partir de cierta edad gente que no tiene ni Facebook ni nada pero todo el mundo tiene Whatsapp y qué pasa que si ya no prestas atención además imagínate a la tele ni a otros medios ni a la prensa etcétera y tú te quedas con las noticias que llegan por Whatsapp es muy fácil manipular la realidad es facilísimo es decir se te abre un campo que es lo que decía también un poco antes con Anguita y lo que ha pasado en Andalucía etcétera es decir hay gente que no tiene más referencias que no tiene más referencias que se queda con la información que le llega digo en relación a lo que has hecho tú de la realidad qué realidades existen cómo jugar con las realidades que existen y cómo no omitir pero claro hay uno de los problemas está precisamente en que hay mucha gente votando es decir pasando por el proceso formal de la democracia votando cosas que decíamos que no saben muy bien que votan pero en el sentido de porque el proceso hoy en día de información que creíamos que iba a ser muchísimo más difícil de controlar puede ser muy fácil de controlar porque hay un montón de gente mayor que sólo presta atención a lo que le llega por ejemplo por whatsapp y no puede y esto lo digo porque en países como en brasil quiero decir que es lo que decíamos si se ha manipulado a gente del estado español imagínate con respecto a las noticias que llegaban de allí con el tema de venezuela etcétera imagínate a gente de allí que tiene muchísimo menos recursos y que le están diciendo yo que sé que el lula ha hecho no sé qué y que yo que sé que ha matado a niños y que entonces muy malo 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 y entonces esta es la solución quiero decir es que mucha masa va por ahí mucha masa va por ahí y esto relacionado de nuevo con la crisis que hay en la izquierda en el MST mismo es decir aquí se tienen que juntar muchas cosas y en el PT pues porque es eso porque coincide la crisis ideológica la crisis discursiva la crisis tecnológica y de los medios de comunicación por parte de la izquierda a la hora de controlar todo ese conglomerado con el tema de la polarización y de la simplificación y de lo simple que es cuando tú estás enfadado o estás en la pobreza decir quiero soluciones voto al que me va a dar soluciones y este me dicen que me va a dar soluciones entonces yo creo ahí sin meterme ya solo en el tema de Brasil sino que desde la izquierda por eso decíamos porque esto no se va a parar si no se para desde la izquierda es decir esto es libre caída y además se tiene que hacer desde la izquierda y como decía él y además se tendrá que saber jugar con elementos como por ejemplo los evangelios o sea los evangelistas es decir porque hay una gran parte de la izquierda muy religiosa en Latinoamérica entonces ¿cómo se va a jugar ese terreno? porque ahí se juega en los próximos años y además él lo ha dicho también al principio es decir hay que prestar atención a lo que está pasando en la izquierda en general porque si vamos a revertir toda esta polarización y todo este nivel de violencia que va a venir con gobiernos de ultraderecha se va a hacer precisamente cambiando esa articulación esos discursos y esas maneras de entender los medios de comunicación y la tecnología por parte de la izquierda bueno pues cambiamos de tema ahora y vamos a pasar a hablar de todo lo que han llamado la crisis de los refugiados y las refugiadas y todo como los estados europeos están recibiendo pues esta crisis que hace que diferentes personas tengan que salir de sus territorios en el estado español las políticas xenófobas se han multiplicado otro ejemplo las políticas de Salvini la llegada del barco Aquarius que fue un gran revuelo a nivel mediático ¿cómo creéis que están recibiendo los estados europeos pues toda esta situación? Yo como no podemos controlar lo que hacen los estados creo que deberíamos centrarnos en lo que podemos hacer nosotros y a menudo tenemos ese complejo de la ilustración pensando que solo con decir la verdad vamos a conseguir cambiar las mentes y no es del todo así es decir estamos obligados además nosotros periodistas estamos obligados a decir la verdad o académicos estamos obligados a decir la verdad y la izquierda debe decir la verdad pero debe también reflexionar sobre cómo debe transmitir esa verdad y eso tiene que ver sobre todo con los valores es decir cómo conjugan esos valores con la verdad con la realidad sin ser ingenuos pensando que solo por decir lo que es mentira o señalar lo que es mentira vamos a conseguir cambiar esas realidades y en el caso de los refugiados hay una parte evidente en la que ellos nos necesitan en este momento a nosotros pero hay una realidad que es que nosotros les necesitamos a ellos y les necesitamos a ellos no en términos instrumentales económicos puros de que vengan aquí y tengan los trabajos que la gente no quiere aquí eso ha sido una fase que ha llevado además es la fase precisamente previa a la burbuja y a la crisis es el momento en el que vienen y hay un superávit de trabajo y entonces la gente entendía muy bien muy bien eso yo cuando digo que los necesitamos es les necesitamos para hacer sociedades mejores nosotros tenemos que creo que tenemos que poner el fuego claramente la cuestión emancipatoria creo que en el caso vasco además es el elemento crucial de lo que vincula las diferentes tradiciones políticas incluso desde las más cristianas si se quiere con las que yo tengo muy escasa relación hasta las más revolucionarias las que han comprendido en términos de comunidad cómo desarrollar un proyecto emancipador y en todo lo que son la relación por ejemplo con la cuestión de la migración creo que hay muchos de esos valores que se pueden articular en discursos que son capaces a la vez de convencer en términos de verdad y de convencer en términos emocionales y de articular políticamente enfocados a ser capaces de crear una sociedad mejor o sea no creo que tengamos solo que señalar las cosas que son mentiras sino que tenemos que señalar junto con las mentiras es decir otras verdades que es es cierto que ellos en este momento necesitan de nuestra ayuda pero nosotros necesitamos también de la suya vamos a ser capaces de construir sociedades mejores si somos capaces de articular el elemento de la migración entonces eso se dice fácil y se hace difícil pero creo que tenemos que ser autocríticos no estar todo el día permanentemente en una autocrítica que nos inhabilite o nos paralice ser inspiradores hacia afuera creo que eso tenemos que conseguirlo y en el caso de la inmigración creo que es un buen terreno en el que por las realidades políticas y socioeconómicas que vive nuestro país como creo también que en el feminismo que las condiciones que se dan en este país son propicias a que algunas de las cosas que en términos generales pensamos para frenar a esa ultraderecha y para construir otro tipo de sociedades se pueden experimentar aquí eso es lo que creo que deberíamos ser conscientes de que nuestras dimensiones con nuestras realidades existe la potencialidad de experimentar esos cambios que pueden ser emancipadores en términos sociopolíticos estructurales políticos profundos con un contenido profundo yo ahí veo estoy de acuerdo con eso que es otra vez el tema del discurso también como la izquierda ha articulado un multiculturalismo liberal super extraño con un lío enorme que luego se le va de las manos en fin con respecto al tema de los estados el tema de la migración va a ser imposible tratarlo estatalmente como estados individuales es imposible porque es un tema además global que está relacionado con el colonialismo capitalista es muy estructural y además muy global es decir la solución de un estado no vale para nada y fíjate el marrón que se ha comido Alemania que vamos casi le cuesta el puesto también a Merkel que a mí me da igual no sé que venga alguien peor pero quiero decir entonces es un tema que además mueve mucho a la gente sea de izquierda o sea de derecha es un tema muy fácil de lo que digo de explotar las emociones porque simplifica mucho los problemas nos tenemos problemas su culpa es como muy fácil y entonces os empiezan a poner y yo creo que desde la izquierda lo mismo y a nivel europeo lo que centrarse digamos en organismos nuevos o desde luego dar nueva capacidad a organismos ya existentes internacionales que traten la raíz del problema junto con el efecto del problema pero organismos en donde haya estados diferentes es decir esto estatalmente no se puede controlar y tampoco dejándolo en las manos de la unión europea porque la unión europea también como organismo político que se tiene que enfrentar a diferentes bloques a nivel internacional bloques enormes quiero decir no tampoco puede hacer muchísimas cosas es decir o sea no sé cómo decirte a la hora de claro hay mucha gente en la unión europea digo a niveles ya de élites y tal que por supuesto que van a negociar con turquía lo que haga falta mientras ponga y se quede con los inmigrantes y haga lo que quiera con los refugiados etcétera y mirar a otro lado porque por otro lado es obvio que si tú no preparas a los estados y a la propia sociedad europea para recibir millones de refugiados pues esto se te va de las manos se te sube la ultraderecha entonces es una catástrofe entonces desde ese punto de vista la izquierda de nuevo debería hacer un análisis un poco más profundo en ese sentido un poco más y proponer organismos reales o sea efectivos en el sentido de que traten por un lado determinadas causas porque ya sé que todas no las van a poder tratar porque al final estamos hablando del capitalismo global que ha creado todo esto y de toda la tradición colonial y de efectos y en ese sentido sí que tendrían que empezar a hablar ya te digo diferentes partes de izquierdas estatales aquí haremos lo que podamos pero desde luego las izquierdas estatales y la socialdemocracia me da igual que está en desaparición pero no llega a desaparecer y por tanto hay que usarla de alguna forma en eso en términos o sea no de cuotas sino de bueno proyectos que se vayan a hacer en el lugar de origen porque si no no solucionas esto esto no se soluciona y proyectos reales reales que se implementen de manera obligatoria en nuestro caso mediante la Unión Europea si se quiere de manera obligatoria porque luego yo estoy muy de acuerdo con los movimientos de Onguietorri y todo eso pero eso no es sostenible es decir tú tampoco puedes meter ahora de repente no sé cómo decirte medio millón de refugiados en Euskal Herria ¿qué haces? ¿no? o me da igual o medio entonces para eso si se puede hacer si lo haces de manera claro conjunta estructurada es decir con recursos etcétera pero claro tampoco es una solución que tú traigas a los refugios y que terminen viviendo peor de lo que vivían ¿no? de donde escapan ¿no? de nuevo creo que por un lado claro eso tiene que venir también de la izquierda y de ese objetivo emancipador es decir de cómo hacer sociedades y comunidades mejores en todos los sentidos también en el sentido material de bienestar para todo el mundo y sobre todo con organismos internacionales y globales esto si no no va a funcionar a nivel estatal esto no va a funcionar tenemos una percepción de que por ejemplo tenemos una percepción de que hay un 20% cuando es un 9 y la idea de la izquierda es que el objetivo debe ser convencer a la gente de que hay un 9 eso no cambia la percepción o sea no cambia la percepción cuando realmente quizás necesitemos un 15 claro es decir por cuestión de valores nuestra respuesta siempre es es que en Gasteix con el debate ese monófago del PP es que hay una percepción de un 20% cuando en realidad hay un 9% y nuestro discurso es hay un 9% hay un 9% hay un 9% hay un 9% no cambia la percepción y no cambia la política luego quizás lo que deberíamos decir es que no solo es que hay un 9% sino que necesitamos un 15% ¿cómo vamos a estructurar esa avenida? ¿en dónde van a estar? o sea todo ese trabajo o sea se está haciendo en términos muy voluntaristas por gente que está haciendo todo lo que puede y más por una dejación por parte de las instituciones que es terrible y creo que eso se tiene que poder articular esas voluntades que están haciendo o sea toda esa gente que ha estado en el Mediterráneo haciendo lo que Europa no ha querido hacer o sea toda la gente que está en los comedores en los calerreras yo conozco el caso de Iruña por ejemplo país 365 toda esa red social contra la pobreza a favor de los inmigrantes eso se tiene que articular en términos políticos y eso requiere otros discursos pero también requiere otras infraestructuras otra yo creo que no vale con que solamente demostremos que los están matando allá que están huyendo de allá porque allá no se puede vivir que aquello es nuestra responsabilidad que no es suficiente el dinero de los campos de refugios de Turquía que no pueden estar que hace falta un pasaje seguro solo con esas verdades no vamos a ser capaces de revertir el elemento en el que la ultraderecha o la derecha o incluso gente no de mala voluntad vamos a decir puede articular un discurso político en base a esas mentiras no basta con eso bueno pero en este caso también se ha visto en contraposición de todo lo que estábamos comentando que los dos habéis hablado de los dos temas que los estados no han sabido cómo gestionar esto y han salido también partidos políticos con unos discursos muy xenófobos pero que a nivel de ciudadanía sí que ha habido unas redes de solidaridad potente en Escalería por ejemplo con el tema de la caravana de Honduras también se está viendo que hay muchas redes de solidaridad mucho apoyo ciudadano que bueno son como las dos caras de la misma modera que este tipo de hechos nos hace ver que igual los estados no tienen capacidad de respuesta pero las personas sí y que este oportunismo que comentas tú de necesidad de población migrante que no es lo mismo que refugiada pero luego se ve ahí también a ver las sociedades están divididas pues igual que la mitad son más o menos de derecha y la mitad son de izquierda pues eso va a ser así siempre entonces en principio muchas sociedades cuando pasan este tipo de crisis cuando pasó y nosotros emigramos de Euskal Herria a otro sitio o sea siempre te encuentras con redes más o menos porque hay parte de la sociedad que es de izquierda en el sentido más político pero no es suficiente eso quiere decir porque para eso inventamos los estados en principio aunque luego mira cómo ha terminado pero es que si no es estructural tú no puedes dar bienestar pero no puedes dar bienestar ni a la gente que te viene ni a la gente que está ni nada y entonces volvemos otra vez a la caridad volvemos otra vez a la ultraderecha o sea al final porque las primeras redes que se empezaron en Madrid con el tema de la pobreza eran de ultraderecha y lo dijo ya yo herrero me acuerdo hace ya tiempo decía está cogiendo la ultraderecha entonces por eso cuidado con el voluntarismo porque el voluntarismo está muy cerca de la caridad y la caridad no soluciona nunca nada estructuralmente entonces eso es un poco la idea bueno pues esto daría para mucho tenemos amplios temas en los que encima pues conocéis bastante y se ha quedado como corto nos hubiese gustado tener más tiempo para poder comentarlo con vosotras pero bueno esto tiene que acabar así que seguiremos en otro momento aquí nos despedimos hasta el próximo caleidoscopio ya sabéis cada 15 días en Tantaca TV bueno el arte agur